Estamos acá, para que no nos confundamos. Estamos acá para que no nos confundamos. Muchos sabemos que en época de elecciones se prometen muchas cosas, se dicen muchas cosas. Pero hay un solo equipo de gobierno que saben ustedes que no se va a correr ni un día y va a cumplir. Es el equipo de Cristina Fernández de Kirchner, para que no nos confundamos. Estamos acá. Estamos acá. Estamos acá todos juntos. Y fíjense ustedes. Estamos aquí en la sede de PJ. Mirándonos a los ojos, mirándonos a la cara. Caminando todos juntos. Acá no hay un escenario y los militantes. Somos todos los militantes del espacio de Cristina. Por eso estamos aquí en la sede de todos juntos. Vamos, todos juntos. Estamos acá. Acompañando al gasego para decirles que este municipio, como pocos, tiene completo al 100% los temas de higiene y agua potable. Pero eso, decía Eduardo, para él no es una mezcla, sino que es el piso del próximo compromiso de hacer un santanato con trabajo para todos. Un santanato para los litros de la chica, con educación, con salud. Así como para nosotros, esta Argentina del año 2011, que no tiene nada que ver con la Argentina del año 2003, no nos deja contentos. No hemos hecho todo lo que queríamos. Es cierto que hemos hecho mucho todos juntos. Pero es más lo que falta hacer en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Por eso les pedimos que la acompañemos a Cristina y que la acompañemos a Daniel Scioli por todo lo que falta. ¡Gracias!